Chontico Millonario, gane, gane tempranito. Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 0, la segunda balota es la número 1, vamos con la tercera balota que es la número 4 y la cuarta balota para conocer el número ganador. Es la número 0, 0140 es el Chontico Millonario para hoy sábado 12 de febrero de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.